¿Los resultados de la gestión del Fondo Mutuo de Inversión se registran como un gasto o ingreso cuando los resultados del fondo sean utilidades o pérdidas del mes? Bienvenidos a Forum Actualidad. Los fondos mutuales se crean a partir de la contribución directa de los asociados, lo cual significa que estos fondos realmente reflejan una deuda que está a nombre de los aportantes dada la obligación de reembolso implícita en función de la reglamentación respectiva. La medición de estos pasivos se realiza al valor nominal, dado que son recursos que están disponibles, por lo cual estos fondos mutuales se reconocen como una partida corriente dentro de los activos netos atribuibles a los participantes y los pagos por los rendimientos se reconocen como gastos financieros. Si quieres saber más sobre este tema, visita www.forum.com.co Y no te olvides de visitar la biblioteca más grande del país, www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. www.buscarnormas.com